La pareja formada por Laura Scanes y Risto Mejide se ha convertido en una de las más mediáticas del momento. Desde que la pequeña Roma apareció en sus vidas, la familia se ha convertido en el foco de todas las miradas. A pesar de que ambos tienen una legión de fans en sus redes sociales, está claro que no se iban a librar de las críticas. Esta mañana Laura ha querido mandar un mensaje a uno de sus haters, que se ha convertido en un habitual de la familia Scanes-Mejide. La influencer se quejaba de que hacía mucho tiempo de que la persona en concreto no se metía con ellos. Sin embargo, a raíz de la foto que colgó ayer, en el que se podía ver a la familia al completo tapados con emoticonos característicos, Irma, que es como se llama el sujeto, volvió a la carga. A ver cuánto tarda en escribirme. Y buenos días para mí. Sin embargo, como no podía ser de otra manera, la influencer se lo ha tomado con humor y ha presumido de ello en sus redes sociales. ¡Gracias!